¿Ya está grabando? Si, creo. No, la canción hace falta... Habla, habla, habla. Venga, pero espere a ver, muchacho. Venga, Alex. ¿La canción? Me hace falta inspirarme, lobo. Espera, porque esa mierda se molesta. Es que es Kendo, es Kendo. Es que esto es Dyla. Eh, 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 el teléfono. Un momentito. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. Yo tengo más, vea. Eche un poquito, eche un poquito. Tú eres tipo de edad de guapa, lobos. Tienes guapa en la cara. Se dice, mira, espera uno. No, no, no. Hecho y mal hecho. No puedo que he tocado uno. Entiendes. No, 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 no. Lo he hecho todo. Así, así, así. Él tiene hasta el... No, 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 no. Él tiene hasta el... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así, 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 así. A ver, lo voy a cubrir. Ok, güey, verá. Si se lo va a cubrir, si se lo va a cubrir. Si se lo va a cubrir, si se lo va a cubrir, ¿Quién tiene un miame? Si con un Listerine no me ha hecho baño. Es que también este, 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 este trago Este es tan... este, 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 este trago Esta muestra, esta muestra No te están dejando mi corazón que se exprese Y eso ya es malo. Bien, mía, mía. Sáquelo, saquelo todo lo que tienes. Este trago va por salud... Por salud. Dinero. Prosperidad. Dinero. Dinero. Más dinero. Gotas verideras. Dinero. De Yahoo. Pero bueno más que todo guapo. ¡Cállate, huevón de un partido de mierda! Todo debe estar conmigo. Ven, va por el amor. Por el amor, el amor que existe entre nosotros. Amor de amigos, amor de hermanos, amor de ACM. Esto va por el amor. Salud. Salud. Como nos agueras de zodiacos. ¡Uno! ¡Cagón! ¡Tres! Y ahí sí sonó la canción. ¡Vean la canción, Toni! ¿Cómo lo haces? ¡Cuancho ya va a vomitar! ¡Uuuuh! ¡Puta! ¡Cuancho, ¿moriste? ¿Moriste el intento? ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Sé monótono! ¡Cállate! ¡Que me cagas!